Ya estás preparando tu tercer monólogo o show. ¿Cómo se va a llamar? Más... ya. ¿Y ese cómo es? Ese habla... Es algo que a mí últimamente me ha rondado mucho la cabeza y es que la niñez es muy linda. La niñez es una etapa muy bella. Ser adulto es muy difícil. ¿Sí o no? Sí. Ser adulto es muy difícil, aunque tiene momentos lindos, pero definitivamente yo creo que la etapa más bonita del ser humano es la niñez. Y uno de niño todo el tiempo se está soñando ser grande. Entonces uno es, cuando yo sea grande, el día que yo sea grande, cuando yo sea grande, uno todo el tiempo está pensando en ser grande. Y cuando llega uno a grande... Ay, Dios mío. Entonces el marido ya es como esa expresión que hacemos de, llegaron los impuestos, hay que pagarlos. Hay que hacer vueltas en los bancos presencial porque cuando ya no funciona la aplicación es como... O sea, deudas, marido ya. Un taco, pues, o trancón, como le dicen ustedes acá, un trancón por la séptima. Ya. ¿Cómo le dicen los países al trancón? Taco. Un taco. Eres una maravilla. De verdad, Fíjese Fernández, eres una maravilla. No tenía el placerazo de conocerte. Ya, amigos, hasta el final. Y somos íntimos. Mar... Se nos acaba el tiempo, desafortunadamente. Pero pasamos deliciosos. Pasemos rico. Sí. Y nos enseñaste mucho. Gracias, gracias. Les pidamos con un gran aplauso a esta belleza de actriz, comediante y profesora. José Gabriel se despide esta noche, Comoraba, decimos un derroche. José Gabriel se despide esta noche, comoraba, decimos un derroche.